La metodología de Michael Porter por David Joshua Sandoval Galindo, la materia modelado de negocios 2021 Antes de comenzar con sus estrategias, conviene saber quién es Michael Porter. Es un profesor de Harvard Business School y uno de los mayores pensadores del mundo en gestión de competitividad. Es considerado el padre de la estrategia empresarial moderna. A lo largo de su carrera, el profesor Porter ha aplicado conceptos de teoría y estrategia económica a muchos de los problemas más complejos que se enfrentan las corporaciones, las economías y las sociedades actuales. Es una autoridad globalmente reconocida en temas de estrategia de empresa, consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones y aplicación de la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales y medio ambiente. Y salud. Es autor de 18 libros y más de 125 artículos. Su libro, Competitive Strategy, Techniques and Analyzing Industries for Competitors, en sus 63 ediciones ha sido traducido a más de 27 idiomas. Su metodología está compuesta por tres aspectos. Que es el modelo de las cinco fuerzas competitivas para el análisis de los sectores. La cadena de valor y, por último, la clasificación de las estrategias. En este video nos enfocaremos a la cadena de valor. Vamos a definir qué es la cadena de valor. Y cito, la cadena de valor es un modelo teórico en un intento de graficar y describir las actividades que realiza una organización y que son susceptibles de generar y sostener el valor para el cliente y para la propia empresa. Entonces empezamos a hablar de las actividades Porter las divide en dos, actividades primarias y actividades secundarias. Las actividades primarias es logística de aprovisionamiento. En estas consiste en la de recibir las mercancías y los servicios. En las de operaciones, lugar donde se desarrolla la producción del producto o servicio. La logística de distribución, almacenaje de producto terminado y la distribución hacia el cliente. Marketing y ventas, esa nos da precio, producto, publicidad, las 5 P's, recuerdo de Mercado Técnico. Y servicio al cliente, o sea, el servicio de post-venta. Como actividad secundaria tenemos la infraestructura, que son las actividades de contabilidad, instalaciones, planificación, control y administración en general. Las recursos humanos es la de contratación, formación, relaciones laborales y salariales. El I más D, el famosísimo I más D, que es el desarrollo de nuevos productos y servicios. Suministro se refiere a toda la parte de compra de materias primas, mercancías intermedia, maquinaria, vehículos, etc, etc, etc. Entonces, con estas actividades ya podemos ir viendo más o menos en cuáles se pueden hacer los diagramas. Como pueden ser la de logística, la de operaciones, igual el proceso hasta de marketing se puede hacer un diagrama. Entonces, lo importante de la cadena de valor es la descripción de las actividades. ¿Por qué? Porque esta descripción de las actividades nos va a ayudar al momento de generar nuestros diagramas, nuestros casos de uso, para saber quiénes son los actores, cuáles son las responsabilidades. Entonces, como podemos ver, la cadena de valor es muy importante. Para el ejemplo me gustaría tomar el caso de Amazon. Amazon, recordemos, empezó vendiendo libros, pero actualmente vende de todo. Es por eso que su logo, puedes encontrar productos de la A a la Z. Si dan cuenta, tiene una flechita, ¿no? De la A a la Z, Amazon, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cadena de valor que yo identifico así luego o luego? Es la de que te entregan los productos en 24 horas. No precisamente venden productos más baratos, sino que cuentan ellos con un centro de distribución en la cual los proveedores van y dejan sus productos para que cuando el cliente lo solicita o el cliente lo compra, automáticamente Amazon ya lo tiene, ya tiene la mitad del tiempo recorrido. Que es, ya estamos evitando que el proveedor levante el pedido y lo vaya a la mensajería, sino que ya está, digamos, que en mensajería. Y ya Amazon se encarga de entregarlo ya al cliente, pero Amazon no es una empresa de mensajería. Como vimos en los puntos de Michael Porter, en la logística lo que hace Amazon es, contrata servicios de mensajería para mandarlos hacia el cliente final. Entonces, para que quede claro, la cadena de valor de Amazon es la disponibilidad de una infinidad de productos y que pueden entregar los productos en 24 horas, ya que esto es más fácil para el usuario final saber qué día va a recibir su producto y así esperarlo y no estar esperando de tres a cuatro días a ver qué día te va a llegar. La utilidad de la cadena de valor en la identificación de los procesos de negocio es de mucha importancia y además conveniente. ¿Por qué? Porque al tú ya saber, bueno, al tener por ejemplo aquí en la imagen que vemos aquí con el plumón, al saber ya qué partes son las que me están generando más valor y en cuáles no me generan tanto valor, en esas que no me generan tanto valor se pueden terciarizar. Como por ejemplo es el caso de las entregas que Amazon, Amazon no es una empresa de logística, de entregas, es un gran almacén nada más en el cual se dedica a concentrar los productos y les da el producto a alguien que por así terciariza la entrega. ¿Por qué? Porque a Amazon no le interesa tener una flotilla de camiones ni de autos. A Amazon le interesa tener los productos a disponibilidad para poderlos enviar al momento que se solicita. También la cadena de valor, como decía, como es una forma gráfica, nos puede ayudar a corregir problemas cuando salgan o surjan o también mejorar los procesos. Así que la cadena de valor nos va a ayudar muchísimo en los procesos de negocio y más cuando si se requiere programar alguna parte de este negocio, al tenerlo ya gráfico, ya es un paso adelante en ello. Y bueno, ya para finalizar, aquí están las referencias de donde consulté la información. Gracias.